La lonchera del día de hoy es pan con atún, higos y refresco de membrillo. En esta ocasión en el pan con atún vamos a agregar un pescado diferente que es la caballa. La caballa es muy rica en omega 3 que es importante para el desarrollo cerebral de tu niño. Luego vamos a darles como frutas los higos que son muy ricos en fibra y vitaminas. Para mantener hidratado tu niño en la hora escolar vamos a mandarle un refresco de membrillo. Para la preparación del pan con atún le vamos a agregar apio y solamente vamos a picarlo. Es aproximadamente una cucharadita, nada más. Listo, ahora agregamos la caballa, mezclamos y a esta mezcla también le vamos a agregar gotas de limón. Ahora comenzaremos a armar el pan con caballa. Para esto vamos a abrir el pan y agregamos la caballa. En este caso también le pueden agregar cualquier verdura de hoja verde, como una lechuga o la que deseen. Listo, ya tenemos acá el sándwich. Y esta lonchera va a venir acompañada de dos higos. Y como bebida tenemos un refresco de membrillo. Ponemos una olla con agua, agregamos la mitad de un membrillo y canela, también le pueden agregar clavo de olor. Pasados los 15 minutos, colamos y dejamos enfriar. Agregamos todo el agua con el membrillo a la licuadora. Le agregamos dos cucharaditas de azúcar. Después de haber licuado procederemos a colarlo. Y por último lo servimos en una botella. Y listo, hoy tenemos nuestra lonchera saludable. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!